¿Y cómo me quito el aburrimiento? El aburrimiento me lo quitaré reaccionando a este video. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Pero si Halloween es en octubre, no en noviembre! ¡Feliz 10 de Halloween para todos! ¡Vamos a ver este video y pita doki do y vinte! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Voy a reaccionar a este video! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Voy a reaccionar a este video! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Ah, ah, ah! 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 Este video me dio mucha risa jejejejejeje. Bueno, ahora a esperar a que salga otro video así.